Amor Amor Hoy te juro que te amaba, que fuiste mi adorada, aunque ya no lo eres Yo prefiero ya la muerte, si dejo de quererte no vuelvo a amar Hoy prefiero ya la muerte, si dejo de quererte no vuelvo a amar Amor Te gálame esta noche, una besa que yo te supe dar Sabes que te quise tanto y tanto, y con todo mi llanto, no te pude olvidar Sabes que te quise tanto y tanto, y con todo mi llanto, no te pude olvidar Vive como yo no creía, pasando tantas cosas sin querer Hoy te miro con tristeza, y bajo la cabeza, pensando en nuestro ayer Hoy te juro que te amaba, que fuiste mi adorada, aunque ya no lo eres Yo prefiero ya la muerte, si dejo de quererte no vuelvo a amar Hoy prefiero ya la muerte, si dejo de quererte no vuelvo a amar